Ciudadanos, ciudadanas, jóvenes, muy buenos días. Yo soy Selena Andagana Pacari, de la comunidad indígena de Chibuleo, San Francisco, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Lamentablemente, yo tuve una niñez muy difícil. Perdí a mi padre y a mi hermano por no tener los recursos necesarios para acceder a la educación. Esto nos conllevó a mí y a mi familia a convertirnos en vendedores ambulantes, a trabajar en el campo y en la ciudad. Por lo que para poder recuperar los días perdidos, tuve que ausentarme del colegio, con el peligro de perder el año. El perder un año no es una opción cuando hay tanto esfuerzo de por medio. Afortunadamente, mi madre me enseñó que es bueno esforzarse a pesar de las circunstancias, aquella ocasión me esforcé, estudié noches enteras, diciéndome, sí puedo, y logré, terminé la escuela siendo la banderada nacional. A pesar de todas las condiciones de adversidad que tuvimos pasar, pudimos salir adelante, porque en el 2007 llegó un presidente que empezó a cumplir con lo que había prometido. Este fue el tema de campaña del año 2006, cuando el entonces candidato Rafael Correa se postulaba a la presidencia de la República. No queremos ser lo que un rico quiera, pueblo de mendigos ni una hacienda bananera. El país que ahora tenemos, el país que tienen las actuales generaciones, desde luego no es el mismo país que teníamos en el 2006. Las oligarquías, los grupos de poder estaban interesados en que ese Estado no existiera. Querían vendernos siempre la idea de la privatización, de que todo lo pagado, lo privado, es lo que vale. No queremos ser lo que un rico quiera, pueblo de mendigos ni una hacienda bananera. Si queremos ser una patria digna, altiva y soberana con América Latina. Empiezo a escuchar las canciones, esa campaña del 2006, magnífica, cuando empezamos con 5, 6% y vencimos al hombre más rico del país, que nos quería convertir en una hacienda bananera más. Y no hay nada más lindo para un dirigente político, que puede decir con la frente en alto, mirándole a la cara, sobre todo a nuestros jóvenes, que cumplimos, queridos jóvenes. Y si volviéramos a repetir la experiencia, si volviéramos al inicio, haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho, porque lo hemos hecho con infinito amor por ustedes, por el bien común, por la justicia, por la dignidad, por la equidad de todas y todos. Mi casita era de cemento, estaba en la orillita del salado. Todo estaba bien, pero con el pasar del tiempo, la subida de marea, comenzaron a partirse las paredes. A veces hasta animales muertos se estacionaban en esos lugares y era una pestilencia terrible. Los niños vivían mal ahí. Decían que nos iban a reubicar y todo eso. Llegó mi dubi a casa por casa, a hacer un censo. Entonces, bueno, me alegré mucho. Me alegré mucho porque sabía que mi calidad de vida iba a mejorar. En la casa es donde se pasan muchas cosas. Se vive, se experimenta, es donde tienes los recuerdos más bonitos, donde te acuerdas de cosas que te dijeron tus padres o las besuras. Entonces yo creo que mis nietos y mis hijos pequeños van a tener más oportunidades a nivel de estudio, de preparación. Yo creo que lo más importante es tener un lugar donde vivir, un lugar donde tus hijos puedan estar tranquilos y sobre todo ellos sientan que están protegidos. Yo empecé a bajar el ritmo de comer, ya no me daba hambre y todo eso y fue que fui al médico. Me dieron cuenta de que todos los valores estaban súper altos y por eso fue que me diagnosticaron insuficiencia renal. Por eso me dijeron la única oportunidad sería un trasplante. Tenía que costearlo y costear un trasplante de riñón costaba millones y no podía porque una vez que uno está trasplantado, uno tiene que cuidarse y tomar unos medicamentos y esos medicamentos sobrepasan los 2.000 dólares mensuales. Y todo eso nos facilita al gobierno. Las instalaciones parecen de clínicas. Los equipos de alta tecnología, todo lo que utilizan los doctores, o sea, inmediatamente para hacer un eco, una placa, intervenir quirúrgicamente, o sea, todo de última tecnología y de verdad que todo súper gratuito, nunca tuve que pagar nada, ni medicamentos, ni las consultas, no tuve que pagar ninguna diálisis, todas las atenciones, ambulancias, todo ha cambiado bastante, bastante, de verdad que ha sido un cambio que nosotros lo hemos sentido y de poder renacer nuevamente con un riñoncito nuevo. Antes miles de ciudadanos que necesitaban hemodiálisis simplemente morían en el anonimato por no tener para el costoso tratamiento, no eran noticias o muertes, no salían los titulares de los periódicos, era normal que se murieran por pobres, pero los más de 1.450 dólares mensuales que nos cuesta ahora salvarle la vida a esos pacientes, eso sí es noticia y lo llaman despectivamente gasto público y derroche. Ya basta indignarse también en una virtud democrática, a indignarse jóvenes, a no tener miedo, a defender esa inversión que es tu bienestar. Ese enfermo que necesita hemodiálisis puede ser tu padre, tu hijo, tu mejor amigo. Recuerda siempre esto, el gasto público eres tú. Soy madre soltera, di a luz en un hospital público donde fui muy bien atendida y no pagué ni un centavo. A los nueve meses mi hija se enfermó, casi se muere. Tuve que llevarla a un hospital público donde ahí salvaron su vida. Me pregunto, si esto me hubiese pasado antes, seguro mi hija muere. Nuestras vidas han cambiado, hoy puedo soñar en grande. Pude terminar el colegio en la unidad educativa del milenio en Chivuleo. Ahí me entregaron los libros, la alimentación y sobre todo me abrieron las puertas de las oportunidades. Hoy estoy aplicando para una beca universitaria. Tengo metas y anhelos que quiero cumplir. Y sé que si todos los jóvenes nos unimos y defendemos de esta revolución ciudadana, podremos hacer realidad todos esos sueños y podemos superar todos los obstáculos que se nos presenten como país. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la patria? Me atrevo a decir que casi se ha vuelto como un himno para esta revolución ciudadana. No solo veo vigente la canción, sino que veo que su mensaje se va haciendo carne. Muchas de las cosas, de las frases que se dicen en esta canción ya se han cumplido. Esa será la patria, país canela. Y en el sur de justicia, luz de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela. Con flores de esperanza y de dignidad. Patria, revolución y renacimiento. Patria, tierra salada. Patria, tierra salada. Patria, tierra salada. 9-1-1. ¿Cuál es el tema? No, policía. Buenas tardes, señora. ¿Esto? Señora, manténse. Tratamos de evitar que nazca el bebé ahí lo más que se pudo. Hasta que ya la señora dijo, tengo ganas de pujar. Es el inicio del nacimiento del bebé. Con ese aviso que nos dio la señora, nosotros ya empezamos a prepararnos aquí, a darle las indicaciones para que el bebé pueda nacer. Necesito que su esposo se ponga en sus piernitas para que pueda sostener la cabecita del bebé. Sí, pero es que ya no aguanto. Nosotros como entidad de salud y en colaboración, como le digo, de Policía Nacional pudimos traer a este niño al mundo porque Policía Nacional fue a tomar contacto con la unidad de ambulancia para poder dirigirlas al lugar. Unos diez a unos cinco minutos ya llegaron en la ambulancia, ya le cortaron el cordón, ya le lavaron, ya le hicieron toda la niña y a mí también. Antes, ¿a dónde corríamos o a quién llamábamos? Estamos viviendo mucho mejor que antes. Hace ocho años, nueve, sí, en realidad todo este sistema no existía. Estaba totalmente desorganizado. No es una inversión buena, es una inversión excelente. Muchas vidas afuera se salven. Despilfarro sería no haber hecho el econególogo. Yo he nacido aquí y tengo 35 años y mi vida es la agricultura. Nos dedicamos a la crianza de ganado, al cultivo del cacao, del arroz, del maíz, donde como agricultor no podíamos salir adelante, no podíamos hacer una planificación real porque siempre iba a ser devastada o por la sequía o por las inundaciones. Han habido planificaciones por más de 40 años, pero que siempre se quedaron archivadas esas planificaciones, esos proyectos, pero ya con la venida de este proyecto y los grandes beneficios que van a recibir los agricultores es de poder cultivar las tierras, de poder hacer buen uso del agua y por ende va a mejorar las condiciones de vida de los agricultores. Le puedo decir que con la falta de agua, así como migraba nuestra gente, las especies también tenían que emigrar, ¿no es cierto? Hoy por hoy la gente está regresando al campo. Se vive mejor. Nuestros agricultores, y en el tema ganadero, arrocero, maicero, bananero, cacautero, vamos a producir más, va a haber más circulante, va a incrementarse fuentes de empleo y eso significa que está tomando una forma, un modelo económico el país donde nos permite desarrollar y convertirnos en ejemplos para otros países, como no decir para el mundo. Maestro Leonardo Cárdenas, suya la orquesta. Mi Ecuador querido es algo que viene desde los más profundos de mi alma y esta canción es simplemente una medida de pulso de esa maravillosa transformación que ahora se ejempla en el hemisferio y en el mundo entero. La transformación física es evidente en infraestructura, pero lo que yo más lo siento y me enorgullece reconocerlo, lo que mi pueblo siente ahora, lo que es sentirse un ecuatoriano en el mundo. Es otro sentir ahora. Tenemos certeza de estar en lo cierto, vamos en el rumbo, el camino correcto, tenemos confianza en nuestro destino, por eso es que juntos tú y yo aquí decimos pronto serán millones de razones y motivos que tendremos para hacer más grande a nuestra maravillosa nación. Ecuador querido, te amo Ecuador, mi lindo Ecuador. Yo trabajo más de 23 años en turismo, soy guía, turoperador. Es indescriptible lo que es mi país, yo lo adoro, es mi vida. Lo que ustedes están viendo es mi oficina, por eso nosotros lo cuidamos, lo valoramos y lo vendemos. Como guía, como ecuatoriano, he visto los cambios que ha habido en los aeropuertos, en las vías, en la infraestructura. El gasto público que tienen con nuestro sector ha sido muy beneficioso. Es una inversión grande, es muy grande. Teníamos carreteras, que no teníamos señalización, que arriesgábamos nuestras vidas, que arriesgábamos las vidas de nuestros clientes. Era terrible. Ahora nosotros tenemos un país que ha sido galardonado con varios premios, no solo el país, las ciudades, las áreas protegidas. Eso es importantísimo que antes no se veía. Tenemos un acercamiento con las autoridades, las autoridades nos escuchan, nos ayudan y vamos trabajando de la mano. Es un cambio inmenso. Lo estoy viviendo, lo estoy viviendo con el tren, lo estoy viviendo con las vías, lo estoy viviendo con la promoción que el Estado nos ayuda al sector privado en mostrar nuestros productos al exterior. Ecuador vive con este nuevo despertar, amanecer que tenemos. Yo recibo el bono desde el 2009. En sí, la idea de recibir el bono no es para que trabaje menos, es para generar trabajo, porque de eso se trata. El Bono de Desarrollo Humano es para mejorar la situación económica. El Estado me da, que es el bono, me da salud, educación y yo la aprovecho. Es algo que yo me he cumplido yo misma y cumplo con el Estado. Una de las ventajas del Bono de Desarrollo Humano es que uno puede acceder a créditos. A través de esos créditos uno puede invertir y obtener más ganancias, porque en mi caso a mí me han permitido obtener una maquinaria para poder trabajar y que mi ingreso sea más que 50 dólares. Compramos una mototaxi y me generan para ayudar a mi gran familia que tengo. Sí se puede llegar al momento en que uno dice gracias al bono ya tengo lo que necesito, ya cobré, me ayudó de muchísimo, pero hay alguien más que lo necesita. Yo ya no lo necesito. El gasto público, para mi consideración, no es botar el dinero. El gasto público somos nosotros. La educación de mis hijas, la salud de mis hijas, los créditos que me da el Bono de Desarrollo Humano, todo eso, o sea, ya hace ver que el país cambió. Logré venir a estudiar acá gracias al programa de becas abiertas y efectivamente mi parte de mi carrera es una especialidad dentro del área de economía. Hay que saber distinto entre gasto e inversión. Inversión es el que va a tener una rentabilidad o que va a dar un tipo de beneficio a la sociedad en un tiempo determinado. El tema de las becas se tiene que entender como una inversión, una inversión importante, es decir, es una inversión focalizada bajo un régimen de excelencia, bajo un régimen de méritos y oposición. Y esto se tiene que entender como una inversión muy bien focalizada. El hecho de que una persona salga y vea la diferencia cultural y que retorna al Ecuador va a ser un agente amplificador con un compromiso de retribuir cada centavo que se invirtió en cada uno de nosotros. Entendemos que este es un gran esfuerzo que está haciendo el país, sobre todo ahora que estamos en una etapa complicada económica. Este tipo de circunstancias positivas para la sociedad empoderan como ecuatoriano, como economista, como becario. Tengo que responder, el Ecuador está cambiando porque nosotros sabemos que puede cambiar, porque sabemos que podemos hacer más. Yo soy Revolución Ciudadana. Desde el año 2008 presentamos una propuesta al Ministerio de Inclusión Económica y Social erradicar el trabajo infantil a través de la música. Nunca antes a nadie le preocupó que un niño que no tenía la condición económica cante o haga música. Este gobierno lo ha hecho y con excelentes resultados de intervención a través del arte. Por ti, niño que naciste, nunca tuviste un pan que comer. Por todos los que jugaron con frío y barro, con hambre y sed. Ecuador ya cambió. Hemos vuelto a tener patria y tendremos patria para siempre. Lo que realmente importa es este nuevo Ecuador donde nada ni nadie podrá hacer que el pasado vuelva. Aquí hay un pueblo unido, un pueblo renacido, un pueblo orgulloso de lo que ha alcanzado con su mirada puesta en el futuro, en el mañana. Aquí estamos todas y todos sosteniendo desde abajo, desde las bases, esta revolución. Aquí está el país, aquí estás tú, alimentando cada día el sueño de una patria cada vez más justa y humana. Hemos reemplazado el desaliento por la esperanza, la desidia por la pasión por la patria, la mediocridad por la excelencia. Ustedes son el cambio, ustedes son el futuro, la revolución eres tú. Por ti vamos a vencer. ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva la patria grande! ¡Y hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Que viva la patria grande! ¡Gracias!